Y yo hago el bien jordado, primores y un solzal en mi garganta Y un solzal en mi garganta, y ande de patatón canta Se acabaron los cantores, carán, pues brudas, señores Que sacan medio del que quiera, jugarse en esta carrera Si es que nací, te he hecho Que pa' mí la cor es pecho, y el espinazo, cabre, jugar Yo lo hago, cuestión de nombres, cuando al cantarse con vida Me tranca mucho en la vida, pa' que algún momento me asombre Me impresiona ser muy hombre, y si dentro en un rodeo No me gasto en el floreo Soy como leña de caldo Si me arriman fuego barro, y si me toman mucho cerebro No soy hombre que me cojo Cuando la mano aprieta, yo soy como la galleta Que se hincha el primer remojo Donde me prendo en el floreo Donde me prendo en un flojo, y si dentro en un treveo Que soy como son los cancheros Para meterle a la trampa Que es muy baciano el de pampa Pa' dejar en el floreo Y ahora les pido Perdón Si es que me he pasado un tanto Veniré que cante y canto Pa' que me oigan los valores Pueden traer discusiones Que con tu bebé está saltada Y con mi mamerciada Vaya mi mano un día Les ha plantado un amigo Y aquí, y aquí no va a pasar nada Aplausos